Por eso mi cuchillo dorado es para ti. ¿Manu? Gracias. En la segunda entrega, en los favoritos de Feli, buscábamos un plato con más carácter, más picante, que tenga un buen balance, y eso creo que lo logró la que tiene mano de cocinera. Para mí es Jeje. Bien, Jeje. Una linda entrega. Gracias. Y en la última entrega, mi favorito, un clásico, un básico, que hay que hacerlo bien. A veces en los básicos se nota un poco más la mano o las diferencias. Para mí la mejor milanesa fuera de Jeje, el mejor gramajo fue el de Manu, pero el que estuvo en el medio, y a mí los medios no me gustan, pero el medio a veces gana. Por eso, para mí, el cuchillo dorado en la milanesa con gramajo es para Bauti. Me asusté cuando arrancaste, me dije... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! Gracias, Chris. Feli. Bueno, a los tres felicitaciones por hacer los preferidos hoy. Es difícil. Con los malfatis, también. Creo que unos estaban más crudos, unos estaban más flojos en textura. Y los de Manu eran redondos, bien el relleno, bien la salsa. Así que mi cuchillo es para vos, Manu. Gracias. Con mi preferido, que es el curry, estoy entre Jeje y Bauti. Me parece que los dos presentaron algo muy rico, muy jugado, muy bien de sazón, bien el arroz. Pero uno de los dos le dio un poquito más de fuerza. Mi cuchillo dorado es para Jeje. Gracias. Y por último, en el preferido de Chris, milanesas, Jeje, la mitad del plato creo que estaba impecable. El revuelto de gramajo restó puntos ahí. Y Manu, también fuiste bastante correcta con lo que presentaste. Pero hubo uno de los platos que para mí estuvo redondo. Y es el de Bauti. Mi cuchillo dorado es para vos. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Por último, vamos a conocer las decisiones de Mauri. En el primer plato me gustaban los malfatis más formaditos, con más salsa, con más sabor, más redondos. Y para mí fueron los de Manu. Cuchillo, tenedor, cuchara, cucharón. Cari, ¿qué estoy entregando? Cubierto, sí. Cubierto, cubierto de oro. Luego, el curry me gustó el más especiado, el más potente, el más guisado. El que tenía decoración con cilantro y picante por encima. Y ese fue el de Yehye. Entonces, mi cuchillo de oro es para ti. Yehye, venga, venga nomás, es tuyo. Y el último me gustaron las miranesas más pequeñas, más proporcionadas, con una huevada interesante, que me divirtió en el formato también. Y con el revuelto gramajo con huevo, equilibrado con la cantidad de papa, con jamón y con perejil. Y ese fue el de Bauti. Entonces, mi cuchillo de oro es para Bauti. Aquí está, señor. De esta manera finalizó la entrega de cuchillos dorados, todo repartido en el día de hoy. Vamos a ver cómo está la tabla hasta el momento. Fíjate si está picada la segunda final. Ahí estamos viendo. Mirá, Yehye, ocho cuchillos ha conseguido hasta el momento. Le sigue Bauti con seis, Manu con cuatro. Bueno, bueno, bueno. Mucho miedo, mañana. No se puede así, no se puede así. ¿Qué hacemos? No se puede así, no se puede así. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo olvidamos? No tengo ni idea. No se sabe. Estaba sentada, Manu, ahí adelante. ¿Qué, de los nervios o qué? Sí, me va a dar algo en el último momento. Te va a dar algo. O sea, es de los nervios. Acá me caigo. Que te reís. Sí, me río de los nervios. De los nervios. Ok. Mañana, último día de estas etapas en el final. Así que a venir concentradísimos porque se va a definir mañana. Esto, la verdad, es que a como vienen puede pasar cualquier cosa. Así que a darlo todo. Ojalá no me toquen papas fritas. Vienen muy bien. Están trabajando muy bien. Están cocinando ricos. Felicitaciones a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias.